Ayer estuviste en la quedada previa antes del Dakar, ¿verdad? Con el equipo Audi y con Carlos Sainz. Sí, básicamente quedamos en el circuito del Jarama, hicieron una presentación con el coche allí, con el RSQ e-tron, que es un bicho, es impresionante. Y presentaron lo que es la decoración, que además este año es muy especial porque lleva más de 10.000 mensajes de aficionados impresos en el coche de Carlos Sainz y Lucas Cruz. Y eso, básicamente estuvimos allí viendo el coche, se hizo una presentación, Carlos y Lucas contaron un poquito qué esperan de este Dakar y eso. Y aparte tuvimos también la oportunidad de entrevistarlos exclusivamente, tanto a Carlos como a Lucas, así que un día inmejorable. Me encanta. Ahora escucharemos las declaraciones de ambos. Te voy a reconocer una cosa, Jesús. Cada año soy más fan del Dakar. O sea, es una cosa de locos. Cada año estoy viendo estas imágenes y me dan ganas que pasen estas semanas de diciembre y que empecemos en enero los directos que haremos todos los días del Dakar. Habrá minuto a minuto en soymotor.com, resumen diario, una píldora de 5 o 6 minutos en YouTube, pero todas las tardes que estemos en directo, las 5 de la tarde, estarás con nosotros hablando del resumen de la jornada. Es que hay 119 españoles, hay mil millones de hispanohablantes, somos candidatos y favoritos en todas las categorías, pero uno de los grandes debes de esta temporada es este coche de aquí. A ver si hay la primera victoria de un coche tan especial como puede ser el Audi, que parece que este año, este año, estamos hablando de 2024, pinta mejor que las anteriores ediciones. Sí, totalmente. Al final el Audi nació con ciertos problemas, sobre todo con el tema del peso, que tanto se habló que estaba un poquito sobrepasado, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, Audi ha refinado el coche. Carlos ya nos dijo ayer que el coche está un poquito ya en el camino por donde tiene que ir, ¿no? Y de hecho Lucas nos confirmó que ya está en el peso mínimo exigido por el reglamento, que el año pasado no lo estaba. Y eso, ya el coche está muy refinado. Debería estar en la pelea por la victoria, tiene que ser un coche ganador ya. Bueno, también hay muchos cambios con los rivales más directos de Carlos y Lucas el año que viene. Este es la bestia, este es el coche. Tú dices que hay pequeños cambios de decoración, yo lo veo muy parecido. Bueno, mantiene la estética habitual, ¿no? Solo que ahí veíamos los 10.000 mensajes que hay sobreimpresionados, que yo creo que es una iniciativa que mola muchísimo. Ahí lo vemos. Sí, ahí está. La decoración es muy continuista, obviamente, decoración Audi. Sí, pero sí, la verdad que era muy curioso el tema de los mensajes porque, claro, tú ves el coche a simple vista, incluso te acercas y no ves nada. Y recuerdo que le pregunté a Nacho González de Audi y digo, ¿dónde están los mensajes? Y me dice, acércate, acércate. Y claro, me acerco y digo, no lo veo. Acércate. Me pude acercar de ponerme así, ¿sabes? Y entonces sí que se ven. Y, por cierto, algo muy curioso. Cuando ya me acerqué muchísimo, el primer mensaje que vi fue, trata de arrancarlo, Carlos. Digo, no, hombre, no, 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 no. Claro, aquí la gente mandaba, son 10.000 mensajes, veo los arrobas ahí, la gente ponía el mensaje que quisiera, prácticamente. Sí, sí, fue una iniciativa de Audi España con Carlos Sainz, que básicamente sacaron una publicación de Instagram y cualquiera que pusiese un comentario apoyando a Carlos y a Lucas, pues lo meterían en el coche, en la decoración del coche, obviamente. Y ya te digo, hay un montón de mensajes, estuve leyendo así alguno y tal, mensajes muy bonitos, pero también alguno que otro un poquito más nuevo. Mira, el trata de arrancarlo, está aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, Carlos trata de arrancarlo. No sé si lo veis, ¿lo veis? Es que claro, es gris sobre gris, pero lo veis aquí, ¿no? Sí, 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 estaba, si no recuerdo mal, en la parte de la izquierda del coche, en el contado izquierdo. Y la verdad que me hizo mucha gracia, pero sí, la verdad que un mensaje muy bonito. Y el propio Carlos, de hecho, en la presentación dijo así, bromeando un poco, obviamente, dice, nos ayudará con alguna que otra duna que sea de estas complicadas, pensaré en los mensajes y me ayudará. Y bueno, por lo menos es un plus, ¿no? Tener ahí un poquito de esa, saber que tienes tanto apoyo de la gente siempre suma. Bueno, hablaste con Carlos Sainz, ¿verdad? Hablé con Carlos Sainz, sí. ¿Y qué le contó? Pues contó muchas cosas y sobre todo unas cuantas cosas que son muy importantes para entender lo que será este Dakar y para entender cómo llega Audi a este Dakar. Y sobre todo por el tema de la potencia, ¿no? Que tanto se ha hablado en los últimos años de la potencia, que si Audi estaba en desventaja o que si no. Bueno, básicamente, la FIA les ha dado la razón. Ha dicho que sí, que el año pasado y el anterior estaban en desventaja. Si os acordáis, el año pasado ya tuvieron un pequeño incremento de potencia para el Dakar, pero para este año han tenido un incremento mayor de 15 kilovatios. Y directamente le pregunté a Carlos si ellos pedían este incremento de 15 kilovatios o pedían más. Y aquí tenéis la respuesta. Pedíamos más, porque según las propias tablas de la FIA, pero bueno, al final creo que por lo menos la FIA ha reconocido que era imposible. La regla más vieja de la competición en el mundo del motor es la relación peso-potencia y cuando tú tienes 100 kilos más, igual o menos potencia, como ha ocurrido, es imposible. Era una pelea contra una pared, era una pelea en desigualdad y ahora creo que sí vamos a pelear en igualdad. Ahí está, sí vamos a pelear en igualdad. Claro, es lo que decíamos en los últimos años. El EOT, que no es el BOP, es parecido al EOT, pero bueno, el ajuste de equivalencia a tecnología no permitía, sí luchar por alguna etapa, pero era imposible en todo el Dakar para Audi pelear. Sí, sobre todo quiero recalcar que Carlos dijo ayer que el año pasado, cuando quería seguir el ritmo de la competencia, tenía que ir demasiado al límite. Y fíjate cómo acabó el tema, que acabó en un accidente muy gordo, también de Peter Ancel, por ejemplo. Y es que la cosa es que si de verdad querían seguir el ritmo, tenían que ir muy al límite. Y para este año, por lo menos, fíjate lo que ha dicho, en base a las tablas de la FIA, pedían más potencia, pero al final la FIA les ha dado 15 kilovatios y por lo menos, bueno, lo aceptan, se conforman y podrán pelear en igualdad, por lo menos. Así que ya está un poquito más contento. Claro, pero lo que decía él, el mensaje que me ha dado la atención no es pedíamos más por el hecho de pedir más, es por la relación peso-potencia y esta es una fórmula matemática y por eso que quería más, pero bueno. Claro, es lo más antiguo del mundo. Peso-potencia, si lo tienes bien esa relación, irás rápido, si no, no. Y bueno, básicamente, en el segundo corte que vamos a meter ahora, lo que dice Carlos es que, obviamente, este Audi RS Q-Betron, después de tres años de desarrollo, es el mejor Audi que ha tenido y por lo menos eso, con esos ajustes entre la potencia, el peso de los rivales, que también ha sido un poquito aumentado, pues sí que podrán estar en la pelea y como mínimo tienen el mejor Audi que ha podido tener hasta la fecha. Vamos a tener el mejor Audi de los tres años que vamos a correr en el agar, como no podía ser de otra manera también, al cabo con dos años de experiencia, pero el coche sigue siendo el mismo coche complicado, me refiero tecnológicamente, con esos cuatro motores, con infinidad de sensores, con un software que tiene que hacer funcionar todo a la vez y eso es igual que hace tres años. Claramente se ha ido tratando de fiabilizar, de mejorar, pero el ADN del coche es el mismo. Con eso quiero decir que no es que sea un coche tremendamente novedoso y ya digo que Audi ha sido tremendamente valiente a la hora de crear este concepto, pero eso no quita para que... está claro que es un coche que tecnológicamente es tan avanzado que a la vez puede generar más problemas que otros. Tiene sentido, ¿no? Lo que dices. Sí, claro, y sobre todo eso que Audi ha mejorado, pero también él quiso incidir, que no sale aquí, en que Audi ha apostado por una tecnología que el resto, obviamente, va con una tecnología mucho más atrasada, digamos, más convencional, y parece que lo hacía en vez de darle alguna ayuda como se preveía al principio, parece que les ha puesto obstáculos. Y bueno, por lo menos eso, vamos avanzando en la entrevista, pues te va diciendo que, bueno, está un poquito más conforme con el tema de los ajustes, que por lo menos ya el Audi en cuanto a desarrollo, pues ya está mucho mejor que al principio y, bueno, pues parece que este año podrán pelear ahí arriba sin tener que arriesgar tacto como mínimo. Sí, bueno, también depende un poco tema recorrido, ¿no? Porque esas primeras etapas yo creo que pueden también, igual que el año pasado, marcar la diferencia. No sé si que el Audi sea mejor pueda hacer que la estrategia de la carrera cambie y que las primeras, quizá incluso la primera semana, la estrategia de Carlos y Lucas sea, vamos con calma, sobrevivamos esto, no estemos muy lejos y luego ya atacamos al final. Efectivamente. Sobre todo hay que tener en cuenta el recorrido que este año ya ha dicho David Castera, que de hecho lo estuvimos hablando aquí en este canal de Twitch, que ha dicho que la primera semana va a ser dura, no va a ser precisamente lo típico de una primera etapa de transición ni de... No, no, no. Directamente al toro y sobre todo etapa maratón en la tercera, en la sexta justo antes de la jornada de descanso tenemos la nueva esta de 48 horas y tal y entonces obviamente la pregunta era obligada. Me refirmo. Hay que sobrevivir entonces. Claro. La pregunta era un poco obligada. Oye, Carlos, la primera semana habrá que sobrevivir, ¿no? Y directamente él lo que dijo fue eso, que habrá que sobrevivir y que... Y bueno, y ahora contará un poquito cuál va a ser su estrategia para el Dakar. Yo creo que lo has descrito perfectamente. Va a ser una primera etapa donde ya el día número tres tienes una etapa maratón. Etapa maratón, ojo, porque pueden ser problemáticas, siempre lo pueden ser. Y luego, pues la etapa esta de 48 horas. Yo creo que es fundamental llegar vivo a la segunda semana del Dakar, me refiero vivo, con opciones de, obviamente, de pelear la carrera. Ese va a ser el objetivo. La Dakar es una carrera por eliminación. Tienes que tener un ritmo mínimo si quieres luchar por ganar y a la vez no sobrepasarlo demasiado porque puedes tener problemas, ¿no? Lo que ocurrió en las últimas ediciones también con nosotros, bueno, la primera fue un tema de Roadbook, que eso, gracias a Dios, la organización cambió de criterio y volvió al Roadbook del Dakar de toda la vida. El año pasado no hubo problemas. Y bueno, a partir de ahí, tú tienes que encontrar el ritmo que te permita ir en ese grupo de cabeza el mayor tiempo posible y que vayan pasando cosas para poder llegar en ese grupo de cabeza al final del rally y pelearla. Y esa debe ser un poco la estrategia. Bueno, queda claro. Viendo el recorrido y la confirmación de Carlos Sainz, nos vamos a divertir muchísimo desde el 5 de enero, pero yo creo que la primera semana se va a eliminar favoritos, pero no perfilar hasta la segunda semana. Sí, y no podía faltar el palito a la organización, ¿eh? Por aquella... Pero es verdad, es que fue bestia, ¿eh? Aquella edición, sí, hace un par de años creo que fue, ¿no? Que básicamente se eliminó casi todo el mundo excepto a la tilla y poco más en la segunda etapa por un error en el Roadbook, hay que decirlo. Lo dice él, lo dice todo el mundo abiertamente. Y bueno, por lo menos, sí, es el palito a la organización, pero te va diciendo un poquito lo que va a hacer durante la primera semana, ¿no? Y me encantó eso que dijo de hay que tratar de mantenerse en el grupo delantero, pero sin pasarte demasiado y ya irán cayendo los demás, ¿no? Y yo creo que es una estrategia totalmente acertada y ojalá que la lleve a buen puerto. Bueno, depende quién sea la competencia. Yo creo que este año, así como el equipo Audi mantiene sus puntas de lanza, por ejemplo, con el caso de Carlos Sainz y Lucas Cruz, los rivales sí que hay varios cambios y ahí yo tengo ganas también de ver qué es lo que puede pasar. ¿Quién va a pelear con Carlos Sainz, digamos, por la corona del Dakar? Sí, porque al final ya sabemos que Toyota seguramente tiene el coche dominante o el mejor coche, pero se le ha ido Nasser Alatiyah, entonces ha apostado por talento joven. Cés Quintero, por ejemplo, pues tiene una pinta brutal, pero más de cara al futuro. Lucas Moraes también. Claro, el primer año no le podemos pedir a Cés Quintero, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, el chaval se nota que tiene muchísimo talento, pero no le podemos pedir que gane el Dakar 2024. Entonces, Toyota seguramente ha quedado mermada con la salida de Alatiyah y Prodrive, nunca se sabe con Prodrive, porque tienen muy buen coche, pero no terminaban de estar a la altura de Toyota. Claro, pero este año van a tener Alatiyah y Aloeb, entonces va a estar ahí. Y me gustó mucho una respuesta de Carlos que decía que Alatiyah va a seguir siendo igual de peligroso, que a él le va a dar igual cambiar de coche, tener que adaptarse a un nuevo coche, le da igual, y él lo ve muy peligroso. Prodrive es un coche ganador, es un coche rápido, es un coche que un año pasado ganó 6 o 7 etapas con Aloeb. Nasser ya ha corrido con él, una baja la ha ganado, le ha gustado el coche, no va a tener problemas para adaptarse. Toyota ha fichado a dos pilotos jóvenes, que obviamente no tienen la experiencia, tiene a Yacid, que ya ha corrió con ellos, al Raji, Gini de Villiers y dos pilotos jóvenes. Toyota va a estar ahí, pero obviamente Audi va a estar con sus tres pilotos, son tres, yo creo que he incluido Matías, tres pilotos ganadores, y hay que tratar de aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Si es más fácil que otros años, yo te diría que no, que la latilla va a ser igual de peligroso en Prodrive que en Toyota, y al final, pues Loeb va a estar ahí, los de siempre, Peter Hansel, está el equipo nosotros. Ahí hay un momento, páralo un momentito, por favor, ahí hay un momento que se queda callado un poquito, porque él no se quería incluir a sí mismo, él estaba como, Loeb, Peter Hansel, Matías, tal, y claro, y yo en ese momento le dije, ¿y tú, y tú? Y él estaba como, no se quería dir a sí mismo, pero obviamente hay que meterlo a él también. Ahí es el momento de la risa. Tal equipo nosotros, los dos pilotos, tal equipo Toyota, va, hay mucho T1+, mucho coche de la categoría máxima, y muchos privados que al final, mejor no tienen el ritmo de los coches oficiales, pero que a la mínima están ahí. Y fíjate cómo habla de los privados incluso, este año hay muchos T1+, de hecho va a haber siete Hunter, cinco privados y los de Loeb y Alatilla. Hay muchos coches ahí arriba, y Carlos no descarta a nadie, obviamente a los privados y eso no van a ganar el Dakar, pero sí que puede fastidiar más de una etapa. Claro, ahí está, te puede fastidiar más de una etapa y ojito, ojito. Pues te voy a decir una cosa, me he hypeado más todavía. Viendo ahora las opciones de Alatilla por un lado, con esta nueva experiencia, el Audi, es que con los tres coches, y encima Toyota tengo muchas ganas de ver, porque me parece que están muy compensados también, todos los coches en cuanto a experiencia y pilotos jóvenes y tal. La pregunta era si era más fácil este año, quizás va a ser más difícil que nunca me ha dado la sensación para Carlos. Sí, al final te paras a pensarlo y dices, entre Toyota que obviamente tiene un coche muy consolidado y que a priori parten como favoritos, y aunque no tengan un piloto, bueno, Giniel de Villiers, vale, ganó el Dakar en 2009, pero en los últimos años no se le ha visto tanto rendimiento, tiene mucho talento joven ahí, que a ver si explota más rápido o más tarde. Claro, después te paras a pensar en ProDrive, Alatilla, Loeb, un montón de privados, es que va a estar muy ajustado, muy ajustado prácticamente en cada etapa. Bueno, no solo hablaste con Carlos Sainz, también hablaste con Lucas Cruz, que te dijo que, bueno, por lo menos están ahora a la altura para pelear con toda esta competencia. Sí, y sobre todo le pregunté por el peso del coche, porque además hay que decir que Lucas Cruz es seguramente la persona que más se ha subido en este coche, porque el copiloto de Peter Ansell, tras el accidente en el Dakar, tuvo una lesión en la espalda y Lucas, en algunos de los test que hizo Audi, estaba haciendo de copiloto de Carlos y de Peter Ansell, de los dos. Entonces, son muchos kilómetros en ese coche y le pregunté un montón de cosas y al final me contó que la mayoría de las mejoras que se han metido en este coche a lo largo del año iban enfocadas a la pérdida de peso. De hecho, se le llegó a cambiar hasta el reposapiés del copiloto. O sea, imagínate, se ha cambiado un montón de cosas y me confesó que por fin están en el peso mínimo de reglamento. Sí, hemos llegado. El problema es que la diferencia de peso que tenemos con relación a los coches, entre comillas, normales, nosotros nos cuesta muchísimo reducir esos 100 kilos de peso. Entonces, por mucho que quieras adelgazar al coche o empiezas a cortarle extremidades o si no es muy difícil conseguirlo, porque el coche en sí ya está fabricado de tal manera que es un vehículo extremadamente ligero en sus componentes. Entonces, todo lo que le puedas ir quitando, o le quitas un motor o es difícil reducir el peso ahora, ¿no? Porque las baterías en sí son un elemento que tiene mucho peso y mucho volumen. Sí, lo de quitar el motor no sé si es la mejor idea, pero ahorrar peso ahorraría, eso seguro. Lo de amputarle una suspensión o quitarle el motor, igual ya para otro día. Pero sí, es muy curioso. Además, me encanta la diferencia entre piloto y copiloto. Ya sabemos que siempre los pilotos suelen ser un poquito más reservados y eso, y los copilotos como se dedican a hablar, porque al final están todo el día hablando, ¿no?, en el coche. A mí sí, ¿verdad? Y les gusta, te cuentan un poquito más siempre y fíjate lo que cuenta, que es muy interesante y lo que va a contar ahora también en el siguiente corte, que básicamente siempre que se pone en una línea de salida de una carrera, está pensando en ganar, igual que Carlos, igual que cualquier piloto de primer nivel. Y obviamente el único objetivo que puede haber para este Dakar es la victoria. Participar con un proyecto que está respaldado por una marca, en este caso Audi, es por lo que ha apostado. Siempre tienes números para conseguir la victoria, pero como siempre es una carrera muy dura, muy larga y muy complicada. Que aparte de los factores mecánicos, hay factores climáticos, hay factores de relieve, hay factores humanos que son los que influyen y marcan la diferencia. Entonces, al ser una carrera tan larga, has de buscar una regularidad. No puedes ir despuntando en días sueltos porque no te aporta la diferencia para ganar. Y esto es lo divertido o lo complicado de esta carrera. Bueno, pues yo estoy hypeadísimo, ya te digo. Viendo cómo hablan tanto Carlos como Lucas, me hace creer que se ven, evidentemente no te puedes ver ganador de Dakar antes de que empiece, pero sí que se ven firmes candidatos y como que este sí es el año de confirmación después de estas dos primeras ediciones con la nueva tecnología de Audi. Sí, y sobre todo que no se sabe qué va a pasar después de esta tercera participación. porque ya sabemos que Audi está empezando a centrarse en lo que es el camino hacia la Fórmula 1, que en un principio el programa del Dakar era a tres años, este es el tercero, el coche ya está muy refinado, ya parece que pueden pelear por la victoria, tienen una gran oportunidad y el propio Carlos en la presentación dijo no sabemos qué va a pasar después, no sabemos si se acabará aquí la historia. Yo recuerdo una conversación que tuve con Sven Quant en la Baja Aragón que dijo que, bueno, no descartaba correr con estos coches más allá del año que viene sin el apoyo de Audi, pero es muy complicado, no podemos olvidar que son coches tecnológicamente hablando son una locura y para mantenerlos también no es barato. Entonces, más allá de 2024, el futuro es una incógnita, es una completa incógnita. Entonces, tiene que ser ahora, es que tiene que ser esta, la de 2024, tiene que ser la victoria, tercer asalto con Audi, coche refinado, Carlos totalmente a tope físicamente, no le queda nada en la espalda, me lo contó también en la entrevista y es que es ahora o nunca. Ahora es esta. Vale, me sobran las últimas semanas del año. Efectivamente estoy hypeado. Viernes 5 de enero, ¿estoy en lo correcto? ¿Empieza el Dakar 2024? No sé si es viernes, creo que sí. 5 de enero, 100%. Creo que era viernes. El año empieza lunes 1, así que el año empieza ordenadito. Viernes seguro, entonces. Sí, sí. Bueno, ¿tú estás preparado? Yo... ¿Para dormir poco, para etapas a las 5 de la mañana? Bueno, ayer tuve un calentamiento. Vale. Perfecto. Me tuve que levantar a las 4 y media para coger el AVE a Madrid, y con lo cual... Pues ahí está, vale, perfecto. Te veo en forma, está bien. Y mañana me toca otra vez, la misma. Mañana toca la misma... Vale. Mañana voy también al Jarama, con Skoda en este caso. Ya te contaré, ya te contaré más. Por aquí. Perfecto, perfecto. Por la semana que viene me cuentas más. Hasta entonces, te leemos en soymotor.com. Jesús Muñoz, coordinador del Microrosa, muchísimas gracias, hombre, por tu tiempo y enhorabuena por la entrevista, que mola un montón. Gracias a ti, Tom. Un abrazo.